Mantendremos no solo buena comunicación, sino buen entendimiento para que pronto haya dictamen y en consecuencia, si los tiempos nos dan, convocar a un periodo extraordinario. ¿Sería el extraordinario en diciembre o hasta luego? No es bueno atarse a los tiempos si primero no tenemos el dictamen. Se podrá convocar cuando haya dictamen y vamos a hacer el mayor de las fuerzas para que sea esto muy pronto. Es ante el dilema de hacerlo bien o hacerlo pronto, optamos por hacerlo bien. Se le va a llevar nueve años. Tenemos un mes y una semana con la iniciativa presentada. De suerte que hay ya materia y además otra cosa que es obligación jurídica y ética es escuchar a las voces que han expresado preocupación o puntos de vista adicionales a los nuestros. Creo que necesitamos intercambiar impresiones. Hay que tener sentido de urgencia, pero por encima de él hay que tener sentido de responsabilidad. Vamos a tender puentes de comunicación con quienes piensan distinto y veremos cuál es el mecanismo. Lo cierto es que ninguna voz que desee participar será excluida de este debate. Diputado, una precisión. Ayer mencionaba el senador Gamboa que iban a presentar su iniciativa a la de usted allá en el Senado. Pero entiendo que usted comentó también... Lo hemos platicado ya hoy mismo, platiqué con el senador Gamboa esta mañana y creo que estamos en condiciones, además como los grupos parlamentarios mayoritarios, de acordar que la Cámara de Origen en este debate sea la Cámara de Origen. ¿La oposición está condicionando fuerzas armadas con el mando mixto? ¿Hay condicionaciones también para ser el mando mixto? Son cuestiones que se complementan, pero al final tienen fronteras distintas. Creo que los temas no tienen por qué uno seguir la suerte del otro. Yo tengo mis reservas, mi fracción tiene sus reservas sobre el mando mixto. Nosotros creemos en el proyecto original del mando único. Lo vamos a discutir, pero esto no será obstáculo para discutir seguridad interior que, dadas las condiciones del entorno y los puntos de vista de la iniciativa privada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los propios gobernadores, parece urgir mucho más. Diputado, las cifras que se dan a conocer hoy de enfrentamientos en 10 años entre militares y delincuentes, juntos delincuentes, el número de muertos, ¿hacen o representan un acicate para sacar esta legislación? Representan un acicate para ser más eficaces en el combate al crimen organizado. Cualizquiera que sean los números, las muertes de personas nunca son una cuestión que alague a nadie. No obstante, los transgresores del orden jurídico o los criminales organizados parece que en su propia acción obligan a una reacción determinante del gobierno de la República. Las Fuerzas Armadas han actuado con eficacia y siempre con patriotismo. Por eso no es casual que el aprecio popular por la Marina y el Ejército sean muy altos. Tenemos que preservarlos, tenemos que cuidarlos. Y una manera de hacerlo es dándoles certeza jurídica a su actuación. Pero no solo a ellos, sino también a los ciudadanos que deben conocer así cuáles son los límites en la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas. En este cambio de legislar bien y a tiempo, ¿pudiera extenderse este plazo hasta febrero que inicia el periodo? Yo no quisiera que nos pusiéramos camisas de fuerza. Lo que quiero acreditar es que es un tema que nos ocupa a todos, que hay consensos de arranque entre las fracciones legislativas. Hay preocupaciones, hay incluso ya precisiones sobre posibles modificaciones al proyecto original. Creo que como cualquier iniciativa merece ser revisada y donde haya que hacer ajustes hay que hacerlos. Lo que debe quedar claro es que el tema del respeto por los derechos humanos, que ha sido una constante en las opiniones de diferentes actores, no está ni siquiera a discusión. Se tiene que garantizar el respeto por los derechos humanos y la rendición de cuentas en el ejercicio de una facultad delicada que no puede ser discrecional, en donde el presidente de la república tiene la posibilidad de prosperar la propuesta de formular una declaratoria de protección a la seguridad interior con el aval del Consejo de Seguridad Nacional, que integran, por cierto, todos los gobernadores y el Gabinete de Seguridad, en el entendido que cualquier decisión de esta naturaleza es por tiempo determinado y en una parte del territorio nacional. En consecuencia, los defensores de los derechos humanos y los que creemos en ellos debemos estar tranquilos y satisfechos cuando entre todos construyamos un dictamen que siendo instrumento para la eficacia de las Fuerzas Armadas también sea garantía de respeto y restricto por los derechos de las personas. Gracias.